Nada y yo pasamos la eternidad juntas, tal y como ella dijo. Juntas y solas en la oscuridad, sin la luz de espacio. Sentí como si hubiera dejado algo atrás, pero estar junto a nada... No, con mi verdadero espacio, eso es lo único que importa. Tenía mucho que compensar. Puedo reiniciar todavía. A ver... Si borro mis recuerdos, podría volver a empezar. Podría ser algo diferente. No, no me dejes. Por favor, no me dejes otra vez. Ahora que por fin te tengo, no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. No lo recordarás. Será como si esto nunca hubiera pasado. Tiempo, por favor, por favor, quédate conmigo. Esta es la única forma de encontrar espacio. ¿Qué pasa si me quedo con ella? Está bien, me quedaré contigo. Nada. No me asustes de esa manera, no quiero volver a perderte. Sí, ya lo sé, lo siento. Si borro mis recuerdos, podría volver a empezar. Podría ser algo diferente. No, no me dejes, por favor, no me dejes otra vez. Ahora que por fin te tengo, no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. No lo recordarás. Será como si esto nunca hubiera pasado. Tiempo, por favor, por favor, quédate conmigo. Esta es la única forma de encontrar espacio. Reiniciar. Puedo retroceder la realidad hasta antes de encontrar a la tercera espacio. Hazlo. ¿Comenzar? La oscuridad y el vacío se extienden en todas las direcciones. Tenía que encontrar espacio ahora mismo. Mientras me dirigí hacia ella, me sentí aliviada al ver su reconfortante luz a lo lejos. Oh, hay alguien aquí. ¿Qué debería decirle? Quiero salvarte. Espacio, escúchame con atención. Alguien llamada a nada vendrá para eliminarte. Eliminarte a ti y a tus hermosas estrellas. ¿Qué dices? Por favor, créeme, me llamo tiempo y vengo de un futuro donde... Eso es justamente lo que ocurre siempre al final. No te entiendo. Sé que es muy sospechoso lo que te digo, pero quiero protegerte. No quiero que nada te elimine. Discúlpame. Oh, discúlpame por haber dejado que me eliminaran. No es tu culpa, espacio. Tú tampoco quieres quedarte sola, ¿verdad? Si te sientes como yo, debiste haber sufrido mucho. Descuida. Pudo retroceder la realidad para evitar que pasen cosas como esta, así que no llores, por favor. Está bien. Te conté espacio a las otras versiones de que recuerdo de nuestro primer encuentro. Te conté que, de alguna forma, cada vez que aparecía, nada era capaz de limitar mi poder y no podía retroceder la realidad lo suficiente como para detenerla. Espacio me quiso ayudar y dijo que juntas podíamos tener una oportunidad. No había cambiado nada antes, pero quería intentarlo otra vez. Parece que nada solo aparece cuando bajamos la guardia. He intentado esperarla, pero al final nos quedamos dormidas. Entonces, nosotros tenemos que atacar primero, pero ¿cómo lo hacemos? No lo sé. Si pudiese retroceder la realidad lo suficiente, justo en el momento exacto en que ella aparecerá, yo podría arreglar las cosas. Pero solo he podido aprender algo recordando tus eliminaciones. No quiero vivir eso de nuevo. Tiempo. Te estás esforzando mucho, ¿verdad? Déjame ayudarte. No quiero que te sientas sola. Sigo aquí, así que espero poder hacer algo por ti. Nos quedamos así un rato. Fue tan maravilloso como lo recordaba. Cálido, cómodo, seguro. Esperaba que nada apareciera pronto. A partir de ahora, debía tener cuidado. Estos podrían ser mis últimos momentos con espacio en esta versión de nuestro universo. Espacio, quiero decirte algo. ¿Qué cosa? Me gustas demasiado. Quizás te resulte un poco repentino, pero me gustas demasiado. Tú también me gustas. Aunque recién nos hayamos conocido. Aunque recién nos hayamos conocido. Porque... ¿Por qué? Querías quedarte conmigo aunque tuvieses que intentarlo una y otra vez, ¿verdad? Siempre has vuelto a buscarme para asegurarme de que no me sientas sola, o me equivoco. No lo digas como si solo lo hubiera hecho por ti. Yo tampoco quería sentirme sola. Pero la verdad es que yo... Yo solo quería estar aquí contigo. No quiero que ninguna de las dos se quede sola. Con tan solo pensar que nos hemos encontrado así una y otra vez, es suficiente para no volver a sentirme sola. Gracias, tiempo. Ay, ya estoy llorando otra vez. ¿Cómo es posible que sus palabras me hagan tan feliz? No merezco escucharlas aún. Todavía no he hecho nada para protegerte. No he hecho más que fallarte una y otra vez. A mí me parece que estás haciendo todo lo que puedes lo mejor posible. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que yo te he dicho la verdad todo este tiempo? Porque me hablas con sinceridad. Puedo sentir nuestra conexión en mi corazón, aunque no recuerde nuestros encuentros anteriores, aunque no entienda todo lo que está pasando. Sigo pensando que eres alguien muy importante para mí. Tiempo. Despacio. ¿Puedo besarte? Si no quieres, solo dímelo. Pero, quiero saber si... ¿Puedo besarte? Me alegra tanto que me lo preguntes. Nuevo recuerdo, nos besamos. Su calidez no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. En ese momento, las estrellas a nuestro alrededor comenzaron a brillar cada vez más e iluminaron el vacío hasta que todo el cosmos no fue más que solo luz. Y nosotras estábamos en el centro de todo. Nunca te perdonaré. ¡Nunca! ¿Tú eres nada? ¿Por qué te pareces a mí? Tengo que eliminarte. No tengo otra opción. No, no dejaré que la toques. Estás lastimando a tiempo. Lárgate, por favor. Nada. ¿Estás dudando? Que yo estoy lastimando a tiempo. Es ella la que... No quiero que sigas entristeciendo a tiempo. Creo que deberías dejarnos en paz. De verdad, se fue. ¿Lo conseguí? Ya no tendrás que seguir retrocediendo la realidad, ¿verdad? Así parece. Creo que ya estás a salvo. ¿Por qué nada dudó así tan de repente? ¿De verdad puedo acabar todo esto así? Está bien así. Lo único que importa es que Espacio esté a salvo. Lo hicimos. Ahora podemos estar juntas para siempre. Sí, y me da mucho gusto. Espacio y yo pasamos toda la eternidad juntas, tal y como ella lo dijo. Juntas y a solas en medio de su luz brillante, sin la oscuridad de nada. Sentí como si hubiese dejado algo atrás, pero estar con Espacio era lo único que importaba. A partir de ahora, todo sería perfecto. Y ahora llegamos a otro final más. Gracias por jugar. A ver en las opciones. ¿Ya tengo todos los finales? ¿Quieres reiniciar? Si borro mis recuerdos, podría volver a empezar. Podría hacer algo diferente. ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Estaba pensando en ello y... Puede que haya tomado la decisión equivocada. Así que necesito volver a empezar. ¿La decisión equivocada? ¿De repente es estar aquí conmigo? Esta es la única forma de encontrar a nada. Reiniciar. Puedo retroceder la realidad hasta antes de encontrar a la tercera espacio. Si te gusta mi contenido, recuerda dejarme un like, que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal. La oscuridad y el vacío se extienden en todas las direcciones. Tenía que encontrar espacio ahora mismo. Mientras me dirigí hacia ella, me sentí aliviada a ver su reconfortante luz a lo lejos. Oh, hay alguien aquí. ¿Qué debería decirle? Quiero salvarte. Espacio, escúchame con atención. Alguien llamado nada vendrá para eliminarte a ti y a tus hermosas estrellas. ¿Qué dices? Por favor, créeme. Me llamo tiempo y vengo de un futuro donde eso es justamente lo que ocurre siempre al final. No te entiendo. Sé que es muy sospechoso lo que te digo, pero quiero protegerte. No quiero que nada te elimine. Discúlpame. Discúlpame por haber dejado que me eliminaran. No es tu culpa, espacio. Tú tampoco quieres quedarte sola, ¿verdad? Si te sientes como yo, debiste haber sufrido mucho. Discuida. Puedo retroceder la realidad para evitar que pasen cosas como esta. Así que no llores, por favor. Está bien. Te conté, espacio, las otras versiones que recuerdo de nuestro primer encuentro. Te conté que, de alguna forma, cada vez que aparecía, nada era capaz de limitar mi poder y no podía retroceder la realidad lo suficiente como para detenerla. Espacio me quiso ayudar y dijo que juntas podíamos tener una oportunidad. No había cambiado nada antes, pero quería intentarlo otra vez. Parece que nada solo aparece cuando bajamos la guardia. He intentado esperarla, pero al final nos quedamos dormidas. Entonces, nosotras tenemos que atacar primero, pero ¿cómo lo hacemos? No lo sé. Si pudiese retroceder la realidad lo suficiente, justo en el momento exacto en que ella aparecerá, yo podría arreglar las cosas. Pero, solo he podido aprender algo recordando tus eliminaciones. No quiero vivir eso de nuevo. Tiempo, estás esforzando mucho, ¿verdad? Déjame ayudarte. No quiero que te sientas sola. Sigo aquí, así que espero poder hacer algo por ti. Nos quedamos así un rato. Fue tan maravilloso como lo recordaba. Cálido, cómodo, seguro. Esperaba que nada apareciera pronto. A partir de ahora, debía tener cuidado. Estos podrían ser mis últimos momentos con espacio en esta versión de nuestro universo. Espacio, quiero decirte algo. ¿Qué cosa? Olvídalo. No es nada. No tuve el valor para decírselo. Técnicamente, llevamos muy poco rato conociéndonos. No puedo llegar y declararme así nada más. Puede que sea lo mejor sea no decírselo. Nada ya se había dejado ver. ¿Por qué lo haces? ¿Tú eres nada? ¿Por qué te pareces a mí? ¿Tú te pareces a mí? ¿Por qué no dejas que te elimine de una vez por todas? Oye, espacio, yo la detendré. Pero no quiero separarme de ti. Esto es solo temporal. Te prometo que te encontraré más tarde, así que vete. Si la sujeto con más fuerza, tal vez podría detenerla. ¿Cuál es la idea de hacer lo mismo otra vez? Las cosas no cambiaron. Volví a fallar. Y ahora te pondrás a llorar por ella. ¿Podemos saltarnos esa parte? Lo sabe. Lo recuerda tan bien como yo. Te lo pregunté antes y lo repito. ¿Qué rayos eres tú? Yo soy nada. Inexistencia. Vacío. O como sea que quieras llamarme. Donde quiera que haya algo, yo quiero eliminarlo. ¿Entiendes? ¿Por qué vas a querer hacer algo así? ¿Acaso solo existe para eliminar espacio o qué? ¿Espacio es la que me elimina? ¿Por qué no puedes entenderlo? ¿En serio tengo que explicártelo? Tiempo, por favor, escúchame. ¿Sigues aquí? ¿De verdad vas a escucharme? Solo di lo que tengas que decir. Está bien. Si supiera por qué está haciendo todo esto, podría idear un plan para detenerla. Pero cuando la miro, siento algo diferente en mi corazón. ¿Empatía? ¿Por qué? En el principio de todo, yo estaba sola. Solo estaba yo con la densa, vacía e infinita oscuridad que ahora nos rodea. En algún momento pensaba que me gustaría que hubiera algo más aparte de esto. Fue entonces cuando dejé de ser nada y me convertí en algo. Y también fue cuando apareciste por primera vez, tiempo. Desde entonces parecía que nosotras éramos todo lo que existió, existe y existirá. Un atiempo, un espacio y nadie más. Lo pasábamos tan bien juntas, que pensé que sería así para toda la eternidad. Pero entonces, mi luz atenuó. Y tú te detuviste. Tú te detuviste, pero yo seguía aquí. Yo seguía aquí, pero tú retrocedías la realidad para estar con la luz que fui antes. Esperé a que el final ocurriera nuevamente con la esperanza de volver a ti en ese momento. Pero cada vez que llegaba, no hacías más que retroceder la realidad para estar con otra nueva yo. Otra nueva espacio, que me provocó tanto celos. Decía va tanto que me encontraras, pero ¿cómo ibas a hacerlo si yo ya no podía llorar? No podía crear ninguna luz que pudieras seguir. Encontraste nuevas luces y estrellas. Te olvidaste de mí. ¿Cómo? ¿Cómo esperas que te crea? No recuerdo nada de eso. Jamás podría olvidar espacio. Pero lo hiciste, una y otra vez. Ella siempre vuelve a ser yo. Y tú, siempre vuelves al principio. Nunca te quedas conmigo. Siempre quieres quedarte con espacio, pero nunca con nada. Es porque mi oscuridad no es tan bella. Siempre preferirás sus estrellas antes que a mí. Lo eliminé todo. Todos los universos. Y empecé de cero. Solamente con uno. Solo uno. Para ti y para mí. Pero espacio siempre está ahí también. Y tú siempre vas hacia ella. Así que por eso no puedo recordarlo. Porque eliminaste el universo donde las viví. ¿Sabes lo que pasa ahora en todos los universos? Espacio y tú están juntas. Pero yo estoy sola. Por eso yo quería traerte más rápido al final. Incluso aprendí a impedir que retrocedieras la realidad. Cuando la elimino, al fin pudo llegar a ti. Pero no haces más que enfadarte conmigo. Por fin lo arreglo todo, pero tú no te das cuenta de lo que hago. Esperaba como una tonta que lo recordaras todo al verme de nuevo. Me enfurecí cuando vi que no fue así. ¿Cómo podría recordar cosas que fueron eliminadas? A menos que sean lo que siento en mi corazón. Sigo sin poder evitar que reinicies. No puedo evitar que hagas lo que siempre ha hecho que te acerques más a ella. Cada vez te alejabas más de mí. Yo ya no sabía qué más hacer. No quería explicarte todo de esta manera. Quería que lo recordaras por tu cuenta. Pero ya no puedo seguir así. Nada. Aunque me haya quedado sin recuerdos. Estos dejan una huella imborrable en mi corazón. Esa huella, ese amor, han guiado cada uno de mis pasos hasta aquí. Pero, espacio y tú están conectadas. Todos mis recuerdos contigo fueron con quien espacio es ahora. Por eso me confundí. No quiero escuchar eso. Gracias a ti, por fin entiendo lo que he estado sintiendo desde el principio. Y lo que siento es que eres muy importante para mí. Aunque esos sentimientos fueron proyectados en una nada. Que ya no era nada. Perdóname. Eres muy hipócrita. Me trataste como si yo fuera la mala del cuento. Estuve equivocada desde el principio. ¿Crees que podrás perdonarme alguna vez? Todo lo que quería era volver a estar contigo. Pero te olvidaste de mí. No pienso perdonarte tan fácilmente. Te entiendo perfectamente. Haré todo lo que pueda para que me perdones. Perfecto. Tienes toda la eternidad para hacerlo. Solo nosotras dos. Solo nosotras dos. Tengo que volver. Lo siento. Nada. Le prometí espacio que volvería con ella. No. ¿Por qué? ¿Acaso no soy suficiente para ti? Quedarme aquí significaría que estoy olvidándome de una parte de ti otra vez. No quiero hacer eso. No pienso abandonar a ninguna parte de ti. ¿Lo entiendes? Sí. Lo entiendo. Pero no lo acepto. ¿Qué puedo hacer para que lo aceptes? Si estás hablando en serio, reinicia y empieza por mí. En vez de ir por espacio, debes buscarme y encontrarme primero. ¿De acuerdo? ¿Me prometes que vendrás a buscarme a mí primero? Te lo prometo. Sí. Te prometo que te encontraré primero. Es una promesa entonces. Muy bien. Nada. Te veré pronto. Sus lágrimas eran mi luz. ¿Están listos para el final verdadero? Porque aquí vamos. La oscuridad y el vacío se extienden en todas las direcciones. Nada estaba en alguna parte de esta oscuridad. Ella me había estado esperando desde el principio. ¿Me encontraste? Te prometí que lo haría. También me prometiste que nunca nos separaríamos. Que yo sería tu único amor y que... Espera un momento. Eso te lo prometí una versión mía que ya no existe. Según yo, nunca te prometí todas esas cosas. No te justifiques olvidándote de ello. Yo voy a seguir cobrándote la palabra por todo lo que me dijiste en el pasado. Tan estricta que saliste. Este es tu castigo por todo lo que me has hecho pasar. Muy bien. Lo entiendo. Solo espero que no empieces a inventar cosas para obligarme a hacer lo que se te antoje. Descuida. Seres justa. ¿Lista para conocer espacio? No. No voy a caerle bien. No recordará lo que hiciste. Además, si le contamos, creo que te entenderá. ¿Qué pasa? ¿De verdad no quieres conocerla? No es eso. Es que... ¿Tenemos que ir ahora? Todavía no te he perdonado. Así que de eso se trata la cosa. Tal vez, si me besas, podría perdonarte un poquito. Eres muy tierna. Lo sé. Lo reanudamos justo donde quedamos. Como si nunca me hubiera ido. No entiendo cómo pude olvidarme de esas manos que sentía tan familiares. ¿Cómo no me iba a resultar tan familiar si debemos haber hecho esto millones de veces en el pasado? Todos los recuerdos como este que había perdido. Tenía que empezar a reemplazarlos con nuevos recuerdos uno por uno. No parece que se sientan solas, sino que irradian felicidad. No. 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 Así que nada, para todos los que me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande, como les digo siempre, si les gusta mi contenido, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y déjenme un like que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal, y nada, si me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto. Chau!